Muy bien Muy bien Ahora sí que me sabe A ver si es muy lupo a mi hermana Lucía Paletillas ¿El vídeo se acaba? Tratará un poquito Me voy a cambiar Vamos a cenar Y va a comer yo Vale Me ha gustado Uy Uy Se acabó Se acabó Se acabó Graba a Judas Espera Graba Graba esto Sigue 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 Perro peligroso Perro peligroso Perro peligroso Perro peligroso A ver voy a cambiar ¿Vale? A ver Chao 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 Sigue Sigue ¡Gracias!